Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Nacho y bienvenidos a BuenFood. Bueno amigos, volvimos a los resúmenes, gente, de la Copa de la Liga. Y bueno, estamos en la última fecha. Acá les voy a estar dejando todo el resumen de esta fecha número 14. La última fecha, y va a ser la fecha más importante de toda esta Copa de la Liga, debido a la lucha por la permanencia en los descensos. También quién va a pasar a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Quién va a clasificar también a la zona de clasificación de la Copa de la Liga en las tablas. Y cómo va a quedar toda esta Copa de la Liga, gente. Esta es la última fecha para muchos de los que van a quedar afuera. Ya han quedado. Pero bueno, nada, les voy a estar dejando acá el resumen de esta fecha número 14. Que bueno, la voy a estar sufriendo todo el día, más que nada el día sábado. Gente, voy a estar sufriendo desde el viernes hasta el sábado. Toda esta semana estuve pensando en el lobo. Estuve, bueno, soñando y bueno, tratando de que, bueno, esperemos que zafara el descenso, la verdad. Estoy sufriendo muchísimo. Y bueno, esta es la fecha en que se decide quién va a descender. Si es Colón, si es Vélez, si es Sarmiento, si es Unión, que es el que más está más complicado, que esperemos que decida Unión. Y nosotros. Esperemos que no. Esperemos que nosotros no. Sarmiento también está en la pelea. Y bueno, gente, les voy a estar dejando este resumen. Goles y estadísticas de cada partido de esta fecha número 14. Sí, van a arrancar los partidos el día sábado encima. Va a arrancar esta fecha con todo. Va a arrancar esta fecha... Va a arrancar esta fecha. Es una locura, gente. Es una locura, la verdad. Esta Copa de la Liga, cómo ha terminado y cómo está por terminar. Bueno, ya... Si vieron las reacciones, gente, de Argentina-Uruguay, si lo quieren ver. Está la reacción de Carapas, si la quieren ver. Tuvimos un receso de fecha FIFA. Y bueno, Uruguay le ganó a Argentina. Y también le ganó Uruguay a Bolivia. Y Brasil-Argentina. Ahí está la reacción de Carapas, si la quieren ver. Y hubo fechas eliminatorias también. Por eso no hubo reacciones del fútbol argentino, ¿no? Y tampoco resúmenes de la Copa de la Liga. Pero bueno, esperemos que esta fecha número 14 sea la última. Y bueno, que salga todo bien, gente. Esperemos ganarle a Banfield. Y bueno, arrancaron los partidos el día sábado, todos al mismo horario. ¿Por qué? Porque ya esta fecha arranca con los partidos del descenso. Que se van a definir quién se va a quedar en primera y quién desciende. Esperemos que desciende Unión. Porque bueno, está más complicado Unión porque tiene que ganarle sí o sí a Tigre. Después está Colón, que también está complicado con 45 puntos, igual que nosotros. Acá le dejé la tabla ahí, por si la quieren ver. Y bueno, esperemos gente ganarle a Banfield. Va a estar la reacción en el encargado, por si la quieren ver. Está la reacción, vayan a verla si quieren. Pero bueno, no sé cómo va a salir el resultado. Esperemos ganarle a Banfield. Nada más eso, esperemos a hacer el descenso. Y bueno, ahora sí, vamos con los partidos del día sábado. Bueno amigos, seguimos. Seguimos con los partidos. Bueno, estamos en los primeros partidos de esta fecha última para muchos de la Copa de la Liga. Bueno, el primer partido jugó Vélez, bueno, jugaron todos al mismo horario. Como habíamos dicho, jugaron todos a las 6 de la tarde al mismo horario. Y bueno, jugó Vélez-Arfiel versus Colón de Santa Fe. Bueno, este partido tenía que ganar Vélez y lo ganó. Bueno, un resultado que sirvió muchísimo al Lobo. Le ganó 3 a 1 Vélez a Colón goleada. Le iba ganando 3 a 0, lo descontó Colón. Y bueno, empezó ganando Vélez a los 16, temprano. En el primer tiempo, Santiago Castro. Santiago Castro, el crack, marca al 1 a 0 el pibe. Acá le dejó el gol. Señor, aquí no descargó, le quedó a Jara, le pegó a Jara. ¡Castro! ¡Gol! Después a los 41, marca el segundo gol Vélez, Valentín Gómez. El defensa lo grité con todos los goles de Vélez en la reacción, está la reacción en el cara que lamentablemente perdimos con Banfield. Marca al 2 a 0 Vélez. ¡A Romero! ¡Si la mete al medio! ¡Está Florentín! ¡Si la mete pasada! ¡Está Valentín Gómez! ¡Viene Romero! ¡Metió el pase! ¡Valentín! Después a los 61, liquidaba 3 a 0, no lo podía creer. Vélez estaba ganando 3 a 0 con el gol de Claudio Aquino. Golazo de Claudio Aquino. Marca el 3 a 0. Soltó para Aquino. Dásele a Liga Gómez. Viene Aquino, le da y pega al arco. ¡Tiro, golazo! ¡Gol! Seis minutos después, bueno, descuenta Colón, no lo podía creer, pero bueno, igual era 3 a 1. Javier Toledo. Javier Toledo, descuenta el 3 a 1 en el segundo tiempo. Y definitivo para que lo mande al descenso Vélez. Vélez se acaba de salvar del descenso con este resultado. Colón está condenado, igual que nosotros, porque nosotros perdimos con Manker. Ahora va a estar la reacción, ahora que estoy desrosado, pero bueno. Bueno, terminó 3 a 1. Soltó para Aquino. Dásele a Liga Gómez. Viene Aquino, le da y pega al arco. ¡Tiro, golazo! ¡Gol! Vamos con las amarillas. Valentín Gómez y Rubén Bota. Pobre Colón, la verdad que está muy mal Colón. Y estadísticas 52% para Vélez. 48% para Colón. Tiro de efectivos arco, igual es en 4. Pulco de efectivos 18, Vélez 13, Colón. Y correr 5, Colón, 2 Vélez. Bueno, partidas. Bueno. La verdad que no sé por dónde arrancar. La verdad que es muy preocupante esto. Pero bueno. Bueno, voy a arrancar, ¿eh? Estamos en el siguiente partido. Gente que se jugó en el mismo horario. Y bueno, tocó el del low. Jugó Banfield, el club del sur, versus gimnasia y grima de la plata. La verdad que no estoy sin ganas, gente, perdón. Pero Banfield nos ganó. Nos ganó y nos acaba de condenar al descenso. Tenemos que jugar un desempate contra Colón. La verdad que estoy muy mal. Muy mal, la verdad. Pero bueno. Banfield nos ganó 2 a 0. Un resultado que nos mató, la verdad. Nos mató y ahora tenemos que jugar un desempate, una final como contra Rafaela. Esperemos que le ganemos a Colón y podamos sacar el descenso. Pero bueno, Banfield nos ganó 2 a 0. Y bueno, empezó ganando los 59. Nos empezó ganando en el primer tiempo. Nosotros estábamos felices porque estábamos empatando. Unión estaba ganando. Pero si nosotros empatábamos y Colón perdía, ¿no? Bueno, obviamente, zafábamos el descenso. Pero bueno, gente. La verdad que va a estar muy complicado. Estábamos sufriendo mucho. Pero bueno, los 59 empezó ganando en el segundo tiempo. Jonathan Cabral se mete un gol en contra. El defensa este, Cabral, es horrible. No lo podía creer. Marcan 1 a 0 para Banfield. Acá le dejó el gol. Banfield espera a Gimnasia. Va Coronel Gambetió. Se filtró en el área. Coronel metió el centro. Milton Gol. Gol. Y lo termina liquidando los 90 más 2. Jesús Zoraire. Jesús Zoraire nos marca el 2 a 0. Entrando en el segundo tiempo. Y definitivo. Bueno, está la reacción en el canal. Porque si la quieren ver, estoy muy mal, gente. No me quiere ir a la B. Ahora hay que poner un desempate con Colón. Es todo malo para el 2. Y va por el segundo. Banfield la tiene Milton. Va Milton Jiménez. Se enganchó. Jiménez. La pausa. Rivera se acomodó. La dejó. Vamos con las amarillas. Maciel y Insuda para Banfield. Y nosotros tuvimos varias. Tarragona, Ramírez, Enrique y Morales. Pegamos mucho y jugamos muy mal. Vamos con las estadísticas. 52% de posesión para Banfield. 48% para gimnasia. Acá dicen las estadísticas lo mal que jugamos. Tiro de ese festivo de Zarago. 5 Banfield. 2 gimnasia. Fue lo cometido. 16 gimnasia. 12 Banfield. Y córrer se igualaba a 100. Bueno, no quiero hablar más. Bueno, después de que nos condenaran al descenso. Bueno, acá tenemos el partido de la salvación. El mejor partido, por lo menos para mí, de la fecha puede ser. Uno de los partidos salvación. Ya que Unión se acaba de salvar del descenso. Bueno, obviamente Colón y gimnasia jugaron un desempate porque Unión ganó. Unión le ganó 1 a 0 a Tigre. No lo podía creer. Si Tigre empataba, zafábamos Colón y zafábamos nosotros. Sin embargo, Tigre no nos ayudó nada. Ningún club nos ayuda. Ningún club. También lo digo por Colón. Ninguno. Pero bueno, obviamente uno tiene que ganar su partido. No defender de otros. Pero bueno, nada. El Lobo obviamente no lo pudo empatar. Y bueno, le ganó 1 a 0 con el gol de Kevin Zenón. Kevin Zenón marcó el 1 a 0 para Tigre después de un error del arquero de Tigre. Estaba todo arreglado para mí. La verdad, gente, mal, mal, mal que haya ganado Unión. Pero bueno, Unión, felicidades, se salvaron del descenso. Jugó de local y le ganó 1 a 0 en el 15 de abril. Metió el gol en el primer tiempo, a los 37. Vamos con las amarillas. Pardo para Unión y tuvo una Tigre. Directo. Estadísticas 34% de posición para Unión, 66% para Tigre. Tiro se festeó un saludo igual de 104. Full cometido 15 Unión, 13 Tigre. Y córner 3 Unión, 1 Tigre. Bueno, partidazo, la verdad. Muy bien, Unión se salvó del descenso. Y bueno, vamos con el último partido, también salvación. Fue salvación para Sarmiento. Porque bueno, Sarmiento perdió este partido. Perdió, pero estaba bastante, ya medio salvado. Bueno, jugó Platense versus Sarmiento de Junín. Platense, jugó en su estadio en Ciudad Vicente López. Y le ganó 1 a 0 a Sarmiento. Pero igual, sin embargo, Sarmiento se salvó del descenso. Porque, bueno, obviamente perdimos nosotros. Perdió Colón. Igual si empataba Unión, iban a desempate también. Perdón, si ganaba Unión. Y bueno, empezó ganando los 43 Platenses. En el primer tiempo, Ronaldo Martínez, el paraguayo. Al anular un gol a Platense. Marcó 1 a 0 para Platense. Y definitivo para que Platense termine quedándose el partido. Y Sarmiento igual se salvó del descenso. Y Platense va a clasificar a la Copa de la Liga. Al igual que Banquet. Pelegrino, le queda a Nicolás Castro. ¡Mete en la línea Martínez! ¡Gol! Vamos con las amarillas. Martínez y Tuker para Platense. Y tuvo varias Sarmiento. Marineli, Martínez, Maginero, Capro, Paredes y Garcilio. Estáística, 44% para Platense. 56% para Sarmiento. 13 metidos Rekos, 6 Platense, 4 Sarmiento. Fulco metidos, 12 Platense, 15 Sarmiento. Y córner 7 Platense, 2 Sarmiento. Bueno, lindos partidos para ver. Todos fueron desde el inicio del descenso. Y bueno, estamos en descenso con Colón. Bueno amigos, seguimos. Seguimos con los partidos de esta fecha. Bueno, la fecha última de esta Copa de la Liga. Estamos gente con los partidos que se definen por la Copa de la Liga. A ver quién va a clasificar a los siguientes play-off. A ver quién sale campeón también de los 8 mejores de esta Copa de la Liga. Y bueno, jugaron todos los partidos a la misma hora. A las 6 como ayer en el descenso. Bueno, jugó primero Talleres de Córdoba versus Independiente de Avellaneda. Bueno, Talleres Independiente cerraron. Bueno, los dos clubes cerraron. Los dos quedaron eliminados de la Copa de la Liga. Independiente lamentablemente quedó eliminado. Independiente sí ganaba o empataba. Pasaba a los siguientes play-off. Pero debido a otros resultados. Y Independiente perdió. Perdió Independiente y debido a otros resultados. Quedó afuera Independiente y Talleres ya estaba afuera. Bueno, Talleres le ganó 3 a 2. No lo ayudó para nada. Independiente fue un partidazo. Lo ganó muy bien Talleres en Córdoba. Y bueno, este video va a ser bastante largo. Este resumen del partido. Pero bueno, empezó ganando Talleres a los 42. En el primer tiempo con un golazo de Rodrigo Garro. Golazo de tiro libre. Marca el 1 a 0 para Talleres. Acá le dejo el gol. Libro de Talleres, 41. Soso Garro. ¡Garro! Después lo iba a liquidar a los 61. Ya en el segundo tiempo marca el 2 a 0 para Talleres. Con el gol de Valentín de Pietri. Valentín de Pietri marca el 2 a 0 para Talleres. Sosa, siempre pica Ramón. ¡Qué buena pelota metió! ¡Meo, meo! ¡De Pietri! ¡Gol! Y para liquidar el partido minutos después a los 68. Ramón Sosa. La ex gimnasia paraguayo un crack. Volvió con todo después de la lesión. Marca el 3 a 0 la goleada. Va para Ramón y es el tercero. Y bueno, y veo, 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 veo por arriba. Y ya iba a terminar todo 3 a 0. Pero Independiente quería empatarlo. Estuvo cerca de empatarlo 3 a 3, la verdad. Porque metió dos goles en el final. Lo metió primero a los 83. Alexis Canelo descontó Independiente 3 a 1. Ruiz, atención que va por el descuento. Canelo. Canelo de Zurda. ¡Gol! Y ahí le dejó el gol. Y bueno, a los 89, perdón, a los 89, ya casi terminando, Matías Jiménez. Matías Jiménez marca el 3 a 2. Independiente casi lo empata. Si lo empataba creo que clasificaba. Pero lamentablemente quedó todo así. Talleres no le dio una mano. Le ganó muy bien Talleres a Independiente para cerrar esta Copa de la Liga. Independiente quedó afuera. Pero bueno, su gran objetivo era zafar el descenso con Carlos Tevez. Allí vendrá el juego aéreo, otra vez para el rojo. Pedía cortito Ruiz. Y en el centro, entró Jiménez. Pero bueno, vamos con las amarillas. Bueno, las amarillas para Talleres fueron Sosa nada más, hay ligeras alineaciones. Y tuvo dos Independiente. Canelo. Son gente, Marcone y Tolosa. Vamos con las estadísticas. 44% de posesión para Talleres. 56% para Independiente. Vestidos Arco 6 Talleres 5 Independiente. Prometidos 11 Talleres 8 Independiente. Y Corner 5 Talleres 6 Independiente. Partidas. Bueno amigos, seguimos con los partidos que se jugaron al mismo horario. Bueno, jugó Atlético Tucumán en Tucumán versus Huracán. Bueno, un Huracán que ya zafó el descenso y está pensando en la Copa de la Liga. Si ganaba este partido, clasificaba primero. Y tenía que ver obviamente el resultado de River. Pero bueno, si ganaba Huracán se aseguraba, obviamente. Bueno, ya estaba asegurada igual la Copa de la Liga. Pero si ganaba más todavía. Si empataba creo que también se aseguraba. Y ganó. Lo ganó Huracán y se quedó como líder del grupo de la zona A. Quedó como líder Huracán. Ya que bueno, ahora vamos a ver el asumen de River que empató 0-0. Pero bueno, ganó 2-0 Huracán de visitante a Atlético Tucumán. Un partido muy bueno lo ganó Huracán. Y bueno, empezó ganando tempranito a los 4. En el primer tiempo, Fernando Tobio. Fernando Tobio, golazo del marcador central, marca de cabeza. El 1-0. Acá le dejo el gol. La marca sobre Bruno Bianchi. De Bruno Bianchi sobre Tobio. Centro de Soniora. Segundo palo. Tobio de cabeza. Y para liquidar el partido de los 89. Franco Alfonso. Tucumán juega mucho mejor el partido igual. Pero marca el 2-0 Huracán. Y definitivo para que el ex River marque el 2-0. Y ya gane muy bien Huracán. Queda como líder de la zona 1. Y clasifica primero. Pura velocidad. Juego para Alfonso el segundo. Alfonso en el mano a mano. Le pegó. Bueno, vamos con las amarillas. Partido de este día domingo. Bueno, jugó Arsenal de Sarandilla descendido. Jugó en su cancha. Versus Rosario Central. Bueno, los dos terminaron. Los dos clubes. Bueno, Rosario Central sigue en camino. Ya que, bueno, si ganaba Rosario Central clasificaba los play-offs en la Copa de la Liga. Si empataba, no sé. Pero si perdía, bueno, no. Y bueno, Rosario Central cumplió. Lo cumplió y le ganó 2-1 Arsenal de visitante. Le ganó muy bien un Arsenal ya descendido. Que va a jugar la BN. Esperemos que no con nosotros. Esperemos que con Colón. Que le ganemos el desempate. Pero bueno, nada. 2-1 le ganó. Y empezó ganando los 13 tempranito. En el primer tiempo, el mexicano Luca Martínez Dupuy. Luca Martínez Dupuy. Marcan 1-0 para Rosario Central. Acá le dijo el gol. Martínez Dupuy, Martínez Dupuy. Eso no es, eso no es, Martínez Dupuy. Pombo, gol. Gol. Después lo empataba a los 23. Minuto después, Juan Ignacio Cabalaro. El fichaje de Arsenal marca el empate 1-1. Y Arsenal ya se despide con ese gol. Pica para buscar Cabalaro. Lo tiene Cabalaro. Va a jugar Ignacio para empatar. Cabalaro, Cabalaro, Cabalaro. Gol. Gol. Y, increíblemente, Hamilton Campas. Para mí, el mejor jugador del fútbol argentino actualmente, el colombiano. Marca el 2-1. Y, definitivo, golazo de Campas. Acá le dijo el gol. Definitivo para que después Rosario Central no pase nada más en el segundo tiempo. Rosario Central acá en un partidazo y se clasifica. Creo que segundo o tercero en la Copa. En la siguiente de los play-offs de la Copa de la Liga. Uno, broma. Metido para el bicho. Campas. Gol. 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 161. Lo echaron, creo que 2, amarilla y roja, me parece. O roja directa. Técticas. 5% para Arsenal. 45% de posesión para Rosario Central. Río Cerco. 4 Arsenal. 6 Rosario Central. Sentidos 15 Arsenal. 6 Rosario Central. Y, córner, 9 Arsenal. 6 Rosario Central. Bueno, muy lindo partido para ver. Y vamos con el anteúltimo. Falta el Godoy Cruz Boca. Pero vamos con el siguiente partido de River Play vs. Instituto. Bueno, cracks. Vamos con el siguiente partido. Que sé que muchos hinchas me están mirando de River Play. Bueno, sí, jugó. River Play vs. Instituto de Córdoba. El último partido de los partidos que se jugaron a las 6. No el último del día domingo. El último es Godoy Cruz Boca. Que ahora vamos a ver el resumen. Pero bueno, River empató 0 a 0. Lamentablemente, River no pudo pasar primero en la Copa de la Liga. Pero sí pasó, pasó obviamente empatando. Creo que perdiendo también pasaba. No, me parece que no. Me parece que, bueno, empatando, ganando, pasaba a la siguiente fase de la Copa. La Copa de la Liga. Y bueno, pasó segundo River. Segundo River. Rosario Central fue el tercero al final. Así que, bueno, River empató 0 a 0 de local. Bueno, en realidad no fue de local. Fue en la cancha de Independiente. Jugaron. Y terminó todo 0 a 0. Y bueno, vamos con las amarillas. Solari se mereció mucho más ganar River, obviamente. No, en realidad no fue parejo. Y Instituto lo salvó Armani. Básicamente este partido lo salvó Armani. Lo salvó el arquero de River. A River. Porque Instituto, bueno, creo que jugó mejor. Pero bueno. Amarillas para River, Solari. Acá los fueron a las elecciones. Y varias tuvo Instituto. Amarillas para Instituto. Rodríguez, Puebla, Romero. Martínez, Alarcón. Vamos con las estadísticas. 7% de posición para River. 23% para Instituto. Tires efectivos al Arco. Iguales en 4. Tires 5, River. 17, Instituto. Tires 11, River. 5, Instituto. Bueno, partidazo. Bueno, partidazo. Partido aburrido, mejor dicho. Y bueno, vamos con el último partido. Que espero que no sea aburrido. Godoy Cruz, Boca. Bueno, amigos. Seguimos. Seguimos con los partidos. Bueno, vamos con el último partido de este día. Domingo. Bueno, jugó Godoy Cruz de Mendoza versus Boca Junior. Bueno, Boca tiene la chance todavía. Tiene la chance de clasificar, de tratar de clasificar la Copa Libertadores. Porque bueno, ya quedó afuera de la Copa Argentina. Pasó a la final Estudiante de la Plata. Que juega contra Defensa y Justicia en la final. Y bueno, la verdad que los primos, nuestros rivales, esperemos que no ganen, la verdad. Pero bueno, nada. Jugó Godoy Cruz versus Boca. Boca ya sin nada. Ya perdió todo. Perdió la Copa Libertadores. Perdió la Copa Argentina. No puede jugar tampoco la Copa de la Liga. Porque iba afuera. Y bueno, lo único que le queda es tratar de clasificar a la Copa Libertadores. Y ahora espera resultados. Ya que le ganó 2 a 1. 2 a 1 le ganó. Y ahora esperar resultados que no gane hoy Estudiante contra Danús. Y que no gane San Lorenzo. Y bueno, empezó ganando los 7. En el primer tiempo, Miguel Merentiel. El uruguayo de penal. Marca el 1-0 para Boca. Acá le dejó el gol. Empezó ganando los bosteros. Pero a los 55 se lo empataba los mendocinos. Hernán López Muñoz. Justo el ex River. Marca el empate 1 a 1. Bodecro estaba jugando mucho mejor. Se viene con la pelota Muñoz. Muñoz arco. Pero a los 65, Jorge Figal. El defensa de Boca. Marca el 2 a 1. Se lo da vuelta increíblemente a Boca. Increíble de visitante. Y definitivo para la gran victoria de Boca. Fue un partido con muchas amarillas. Ahora vamos a ver de parte de los dos. Y bueno, se merecía mucho más ganar Boca. Vino en el centro. Al segundo palo. Para Weyga. La bajó el chelo. Vamos con las amarillas. Galdámez, Leyes, Arce, Fernández, Rasmussen y Rodríguez. Un montón para Godoy Cruz. Se ve que se pegaron. Y Boca tuvo varias. Fernández, Sara, Chifigal, Romero, Rojo y Merentiel. Vamos con las estadísticas. 40% de posición para Godoy Cruz. 60% para Boca. Tiro y Sipeteos Franco. 5% de Boca. 2% de Cruz. Full cometido. 14% de Boca. 12% de Boca. Y corner 5% de Boca. 2% de Cruz. Partidas. Vamos con los partidos del día lunes. Bueno amigos. Seguimos. Seguimos con los partidos. Vamos con el día lunes. Bueno, hay dos partidos que se juegan al mismo horario. Para saber quién clasifica a Sudamericana y Libertadores. Y bueno, ahí están los primos. Nuestros rivales. Estudiante de la Plata versus Lanús. Vamos con el primer partido. Jugó Estudiantes en este día lunes. Y empató 1 a 1. Le hicieron la despedida también a Mauro Bocelli y a Mariano Andújar. Ya que los dos se van a retirar a fin de año. Y bueno, le hicieron la despedida ahora en el club. Y se terminaron con este recibimiento increíble de los hinchas. La verdad que aportaron mucho los dos. Desde que salió campeón de la Libertadores Estudiante en 2009. Y bueno, le empataron 1 a 1. Y empezó ganando Estudiantes con gol de Mauro Bocelli. Y el goleador marcó a los 26 en el primer tiempo. El 1 a 0. Acá le dijo. El gol empezó ganando con gol de Mauro Bocelli. Que bueno, volvió al gol. El goleador. Y bueno, es su último gol en Estudiantes. Y bueno, justamente fue en la despedida. Lo hay ya. Roleser para gobir el primer. Ahí está Mauro. 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 Gol. 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 Y bueno, Lanús se lo iba a empatar a los 43. Antes que termine el primer tiempo. En el segundo tiempo no hubo goles. Jonathan Torres, centrando en el segundo tiempo. Marca el empate 1 a 1. Y definitivo. Para que Lanús termine empatando este partido. Se merecía mucho más ganar Lanús, la verdad. Pero bueno, terminó todo 1 a 1. Y Estudiantes le hizo un gran recibimiento a los dos. A Mariano Andújar y a Mauro Bocelli. Rubio Pérez, el centro de Boquio va para él. Entró Torre Cabez. Gol. Gol. Vamos con las amarillas. Núñez y Godoy para Estudiantes. Y Lanús tuvo a 1. Pérez. Estadística. 59% de posesión para Estudiantes. 41% para Lanús. Tienes efectivos ricos. 6 Lanús. 5 estudiantes. Full cometidos. 15 Lanús. 8 estudiantes. Y córneres igualados en 4. Partidazo. Bueno, seguimos con otro partidazo. La verdad que sí. Bueno, estudi... Ah, al final, gente, no les dije. Estudiantes pasó a Sudamericana. Sí, Estudiantes al final clasificó a Sudamericana. No pudo clasificar a Libertadores. Tenía que ganar, sí o sí, pero bueno. Y el otro que clasificó esta... Este sí clasificó a la Libertadores. San Lorenzo al Magro. San Lorenzo se clasificó a la Libertadores y lo dejó afuera por primera vez a Boca. Bueno, ya quedó afuera de la Libertadores, pero es un fracaso total Boca. Quedó afuera de la Libertadores. Entró a Sudamericana a Boca por culpa de San Lorenzo. San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Central Córdoba. Tenía que esperar resultados. Tenía que no gane Estudiantes. Tenía que pasar eso para que Boca pase a Libertadores. Se cumplió, pero San Lorenzo le ganó a Central Córdoba. Y empezó ganando con un golazo. Los 45 más 3 de Jalil Elías. Jalil Elías marca un a 0. Acá le dejó el gol en su despedida, pero creo que lo van a vender. Domina el perrito Barrios. Espera el Girotti. Esta buena para San Lorenzo. Barrios a la carrera. Patio Cali. Acá le dejó el gol. Y a los 73, Gastón Hernández. El defensa marca el 2 a 0 para San Lorenzo. Y definitivo para la gran victoria de San Lorenzo de local contra Central Córdoba. Y bueno, no se clasificó a la Copa de la Liga, pero se clasificó a la Libertadores. Pero otra parada en el área de Central Córdoba. Boca Marón y vino el lanzamiento dentro del área. Que se va cerrando el LONDE. Vamos con las amarillas. Jalil Elías. Y Central Córdoba tuvo varias. Meli, Maciel y Canto. Estáítica. 42% de San Lorenzo para posesión. 58% para Central Córdoba. Tiro y su objetivo es Raco. 6% de San Lorenzo. 2% de Central Córdoba. Mamita, quería tener que ver la goleada a San Lorenzo. Full cometidos. 17% de Central Córdoba. 3% de San Lorenzo. Y córner y volados el 4%. Bueno, gente. Y vamos con los últimos partidos de esta última fecha. Gente, ya no va a haber más videos de resúmenes. Va a haber, bueno, el desempate de Colón contra Gignas. Así que esperemos zafar el descenso. Pero bueno, vamos con el siguiente partido. Racing-Belgrano. Bueno, amigos. Seguimos. Seguimos con los partidos del día lunes. Vamos con los últimos dos partidos que se jugaron. Creo que al mismo horario también. Bueno, jugó Racing Club de Avellaneda versus Belgrano de Córdoba. Bueno, dos equipos que yo creo que ya están clasificados en la Copa de la Liga. Pero bueno, Racing se clasificó primero. Y es líder de la zona B. Ya que le ganó 4-1. Goleada. Goleada, la verdad, metió un gol de honor en la última. Belgrano, si no iba a ser 4-0. Le ganó 4-0 Racing de local. 4-1, perdón, a Belgrano. Y bueno, lo empezó ganando a los 13. En el primer tiempo temprano, Gabriel Auche, el demonio. Marca el 1-0 para Racing. Acá le dejó el gol. Pelota que vino para el zurdo y llega. Va Rojas, mete el centro. Auche. ¡Gol! ¡Gol! Después a los 38 marca un golazo al ángulo de la ex-river. Juanfer Quintero, el colombiano. Marca el 2-0. Golazo. Juanfer Quintero, pelota que vino para el zurdo. Enganche, le pega, le pega. Quintero. ¡Golazo! ¡Gol! Después lo iba a liquidar a los 72. Ya en el segundo tiempo, otra vez, Juanfer Quintero. Marca su doblete y marca el 3-0 para Racing. Acá le dejó el gol. Va, atropilla, enganche, le pega. Va Juanfer. ¡Gol! 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 Después para liquidar el partido, creo que a los 82, por ahí, Agustín Ojeda. Agustín Ojeda marca el 4-0. Increíble, Racing. Una máquina. Igual llegó cuatro veces y las cuatro veces las aprovechó. Obviamente, estaba ganando 4-0. Ya fue una venda y la tiene Becciuk. Mirá la pelota que ha metido para el gol de Ojeda. ¡Va! ¡Ojeda! ¡Gol! Pero en la última, un gol del honor para Belgrano, que igual que se clasificó igual a los 90. En la anterior fecha se clasificó Franco Jara. Franco Jara, el delantero, marca el 4-1. Y definitivo para la gran goleada de Racing y termine puntero en la zona B. Espron, García, Lucola pide por el medio. Y Matías García mira el área y mete el centro. ¡Jara! ¡Gol! Amarilla, sin suba para Racing y tuvo dos Belgrano. Pleno y Bacacchet. Vamos con las estadísticas. Estadísticas, 56% para Racing, 44% para Belgrano. Tunes y partidos de Zarco, 4 Racing, 1 Belgrano. Partidos 12, Racing, 9 Belgrano. Y Corners, 6 Racing, 1 Belgrano. Bueno, la verdad es que fue un partidazo, muchos goles. Y ahora vamos con el último partido de este día lunes. Es el penúltimo de esta última fecha de la Copa de la Liga, que ya no vamos a tener más. Pero bueno, nada, vamos con el penúltimo partido de esta Copa de la Liga. Bueno amigos, seguimos. Vamos con el último partido de este día lunes. Bueno, jugó, bueno, hubo otra goleada. Newell's All Boys de Rosario versus Defensa y Justicia. Bueno, creo que Newell's también se clasificó. No, no, la Liga no se clasificó, me parecía. Defensa y Justicia tampoco. Pero bueno, jugaron en la cancha de Newell's, en la cancha de la Lepra. Y Defensa y Justicia perdió por goleada, 3 a 0. Newell's le ganó de local, 3 a 0 a Defensa. Y bueno, empezó ganando a los 29. En el primer tiempo, Francisco González. Panchito González, que iba a tener una noche inolvidable. Marca el 1 a 0, acá le dejó el gol. Al sí, qué buena pelota metió y ahora sí se viene. Veo, veo, Panchito. Gol, 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 gol. Después a los 55, marca de cabeza Gustavo López. El Paraguayo Defensa marca el 2 a 0. Allí va el envío de Zurda. ¡Entró esforzado! Y para liquidar el partido, marca a los 62 en el segundo tiempo también Francisco González. Otra vez Panchito González marca su doblete. Marca el 3 a 0. Y definitivo para que Newell's termine ganando un partidazo para terminar este día lunes. Bueno, y hubo una roja, hubo una roja, sí. Echaron a uno de defensa, echaron a Malatini. Creo que a los 75 por ahí en el segundo tiempo lo echaron al defensa de Defensa y Justicia. Bueno, vamos con las amarillas. Banchioni, Chiavanaro, pibe de Newell's. Acá lejos las amarillas de Newell's. Y las eliminaciones de defensa para defensa. Escalantes, Cáceres y López. Vamos con las estadísticas. Bueno, estadísticas, 54% de posesión para Newell's, 46% para defensa. Efectivos Arranco, 7 Newell's, 5 defensa. Efectivos, 8 Newell's, 12 defensa. Y córner, 3 Newell's, 2 defensa. Bueno, la verdad que lindo partido para ver. Y vamos con el último partido que se jugó el día martes, Barracas-Argentina. Ya el último de esta Copa de la Liga que se termina. Bueno, amigos, seguimos con los partidos. Vamos con el último partido de esta Copa de la Liga que se nos va. La verdad que se nos va. Bueno, en realidad sigue la Copa de la Liga todavía porque están las clasificaciones a los play-offs. De los cortos de final. Pero bueno, se terminó todas estas fechas. Estamos en la última fecha, el último partido de esta fecha, 14. Y bueno, jugó Barracas Central vs. Argentino Juniors. Bueno, Barracas jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, ya que Barracas está remodelando su estadio. Empataron 1 a 1. Barracas Central vs. Argentino Juniors. Y el equipo de Chiquitapi empató 1 a 1. Y bueno, empezó ganando a los 49 en el segundo tiempo, perdón. Gabriel Ábalos empezó ganando a Argentino Juniors con el gol de Paraguayo 1 a 0. Acá le dejo el gol, empezó ganando a Argentino Juniors. Y van, y busca a Ábalos, y pisa el área. Ábalos lo tiene, Ábalos lo tiene, Ábalos. ¡Ahí está! Pero a los 71 se lo empata Iván Tapia, el goleador de Barracas de penal, el hijo de Chiquitapi, que se despide con gol. Se despide de Barracas, ya que no va a estar más en Barracas porque creo que lo venden o no sé. Pero bueno, hizo su último gol en Barracas de penal, marca el 1 a 1. Y definitivo para que Barracas termine empatando el partido. Un gran partido, un lindo partido para ver. Vamos con las amarillas. Acá le dejo las alineaciones, no hubo amarillas para Barracas y Argentino estuvo una nada más, Rodríguez. Estadísticas, 45% de posesión para Barracas, 55% para Argentinos. Tires efectivos, Arco, 4 Barracas, 3 Argentinos. Full cometidos, 8 Argentinos, 5 Barracas. Y corner, 4 Barracas, 2 Argentinos. Bueno, la verdad que partidazo. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho toda esta fecha última, 14 de esta Copa de la Liga, que ya se nos va. Pero bueno, todavía queda el desempate por el descenso, quedan todavía las clasificaciones de los play-offs. Y bueno, hablando de eso, le voy a estar dejando cómo han quedado las clasificaciones de los play-offs. Primero, menos que nada, le voy a estar dejando las tablas. Las tablas, la zona 1, la zona A y la zona B. La zona A clasificó primer Huracán con 26 puntos, segundo River con 24, tercero Banfield con 23 y cuarto Rosario Central con 23 también. Y sorprendiendo, Independiente, que no pudo pasar a la siguiente Copa de la Liga, a los siguientes cuartos de final. Y en la zona B clasificó Racing con 24, Godoy Cruz, Belgrano con 21, Godoy Cruz con 22 y Platense con 20 puntos, quedando afuera Central Córdoba de Santiago del Estero. Así que bueno, esas fueron las zonas. Acá les dejo también la tabla anual, cómo ha quedado también la zona del descenso, que donde se empate se va a jugar este viernes 1 de diciembre. Esperemos ganarle, esperemos ganar contra Colón, por favor Lobo, no quiero descender y hay que jugar con todo ese partido. Nos tocó jugar un desempate, la verdad que nos han robado mucho en este campeonato. Pero bueno, nada, los 2 con 45 puntos en descenso, ya descendió al zonal. Y bueno, también les dejo cómo han quedado la tabla de Copa de Libertadores y Copa Sudamericana. La Copa de Libertadores clasificó River primero, Talleres, Rosario Central y San Lorenzo, dejando afuera a Boca Juniors. Boca no clasificó a la Copa de Libertadores, la verdad que es un fracaso total. Al igual que tampoco clasificó ni Estudiante ni Racing, ya que bueno, esos clasificaron a Sudamericana. Clasificó a la Sudamericana Godoy Cruz, Boca Juniors, Estudiantes, Racing Club, Defensa y Justicia, Lanús y Belgrano. Igual todavía hay chances de que alguno clasifique a la Copa de Libertadores. Puede ser Godoy Cruz porque puede liberarse un espacio por si alguno sale campeón de la Copa de la Liga. O si Estudiante sale campeón de la Copa Argentina, clasifica directo a la Libertadores. Entonces se abre un cupo más a la Libertadores o a la Sudamericana. Así que bueno, nada, ahí les dejo la tabla anual. También les dejo los goleadores que terminó siendo Luciano Gondú con 9 goles, 0 penales. Y Luciano Paserini, perdón, si Lucas Paserini de Belgrano también con 9. Abajo está Barreiro con 7, Merentía de Ligia y los goleadores. Y las asistencias que terminó siendo Ulises Sánchez de Belgrano. Así que bueno, igual no terminó la Copa de la Liga, todavía no terminó. Bueno, acá les voy a estar dejando cómo se han decidido los cruces, ya lo había dicho. Va a jugar Huracán contra Platense, ya que se juega el primero contra el último. El primero de la zona A contra el último de la zona B. Después juega Godoy Cruz, que es el segundo de la zona B contra el tercero de la zona A. Godoy Cruz contra Banfield. Racing Club versus Rosario Central. Racing que es el primero de la zona B y Rosario Central es el cuarto de la zona A. Y por último River que es segundo, se enfrenta ante el tercero de la zona B que es Belgrano-River-Belgrano. Así que bueno, uno de esos clubes va a salir campeón de la Copa de la Liga. Díganme en los comentarios para ustedes quién va a salir campeón. Si Huracán, si Platense, si Godoy Cruz, si Banfield, si Racing, si River, si Rosario Central o si Belgrano de Córdoba. Así que bueno, gracias por ver este video gente. Gracias porque esta Copa de la Liga fue una locura este año. Y bueno, nada, a seguir grabando porque hay que seguir grabando las clasificaciones a los play-offs y los cuartos de final. Que obviamente voy a grabar cada uno de los partidos y resúmenes. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Les voy a estar dejando la reacción el viernes 1 de diciembre o el sábado. Se va a subir el desempate contra Colón. Esperemos zafar el descenso gente. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau.